Música Esperemos que salgan muchísimos, tengan muchísimos minutos más todos los jugadores que están hoy en Barcelona Sporting Club Esperemos que así sea, lo más pronto Presidente, su análisis de lo que va a ser el próximo partido contra el Deportivo Cuenca todos los equipos cuando van con Barcelona son el Manchester City entonces el Cuenca es un gran rival, un equipo grande es una ciudad linda, un estadio lindo, con gente muy linda y que siempre apoyan a su equipo entonces va a ser un partido muy difícil, muy difícil esperemos hacer un gran encuentro, estar a la altura de lo que es Barcelona y poder ganar ¿Este nuevo proyecto en el club juvenil, pero usted es muy importante? No, solo para mí, es lo que Barcelona merece Barcelona merece este proyecto no podemos mirar para otro lado, este es el camino no podemos hacernos los locos hay que ver lo evidente y ponerlo en práctica Presidente, la Tala se apretó ahora y le da prácticamente diferencia de tres puntos al poder liderato y a ir en todo a cuento hay que ir con todo, como en todos los partidos hay que meterle ñeque, hay que meterle todo hay que hacer nuestro mejor esfuerzo para llevarnos los tres puntos va a estar duro, pero vamos a pelear gracias gracias gracias